Desde tiempos inmemoriales, el concepto del diablo ha cautivado la imaginación humana y ha despertado debates acalorados en torno a su origen y existencia. En este vídeo nos aventuraremos en los abismos de la historia y la teología para explorar el enigma del diablo. ¿Es una entidad real o una creación de nuestra mente? ¿Cuál es su propósito y cuál es su poder? Acompáñanos en este fascinante viaje mientras desentrañamos los misterios y las teorías que han rodeado al diablo a lo largo de los siglos. ¿Qué crees? Para comprender la figura del diablo, debemos retroceder en el tiempo hasta las antiguas civilizaciones y mitologías. En muchas culturas, existe la creencia en entidades malévolas que personifican el mal y la tentación. En la tradición cristiana, el diablo se asocia con la figura de Lucifer, un ángel caído que desafió a Dios. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones y teorías sobre su origen, incluyendo influencias de otras tradiciones religiosas y mitológicas. En muchas culturas antiguas, existen referencias a entidades o seres malévolos que personifican el mal y la tentación. Por ejemplo, en la mitología persa, encontramos la figura de Arimán, el dios del mal y la oscuridad. En la mitología griega, hay menciones a entidades como Hades y Tánatos, quienes personifican la muerte y el inframundo. Estas figuras pueden preceder a las del concepto del diablo en el pensamiento occidental. En la tradición judeocristiana, la figura del diablo está asociada a la narrativa del pecado original y la caída de Lucifer. Según la Biblia, Lucifer era un ángel creado por Dios que se reveló y fue desterrado del cielo. Esta narrativa ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia y ha influido en la concepción del diablo como una entidad personal y maligna. Algunos estudiosos señalan la posible influencia de la religión zoroástrica en la concepción del diablo. En esta religión, existe el concepto de Angra Mainju, una figura que representa la maldad y el antagonismo hacia Aura Masa, el dios supremo. Algunos teólogos sugieren que las ideas zoroástricas pueden haber influido en el desarrollo de la figura del diablo en el cristianismo. Es importante tener en cuenta que la concepción del diablo no es exclusiva del cristianismo. En diversas religiones y culturas, se han atribuido características similares a entidades malévolas. Por ejemplo, en la religión vuduaitiana, existe el loa varón semadi, una figura asociada a la muerte y al inframundo. Este sincretismo religioso revela la existencia de arquetipos y símbolos comunes presentes en diferentes tradiciones. Además de las explicaciones religiosas y mitológicas, existen interpretaciones filosóficas y psicológicas del origen del diablo. Algunos filósofos argumentan que el concepto del diablo puede ser entendido como una personificación simbólica de los impulsos negativos y el mal inherente a la condición humana. Desde la perspectiva psicológica, se ha planteado que el diablo representa nuestros instintos y deseos más oscuros. El diablo ha sido representado de diversas formas a lo largo de la historia. Desde el clásico retrato con cuernos y cola hasta otras representaciones más sutiles, su imagen ha evolucionado con el tiempo. El simbolismo asociado al diablo varía también, abarcando desde la tentación y el pecado hasta la dualidad y la rebeldía contra las normas establecidas. Estas representaciones y simbolismos despiertan diferentes interpretaciones y perspectivas sobre su naturaleza. En el contexto religioso, el diablo ha sido representado en pinturas, esculturas y otros objetos de adoración. Una de las representaciones más icónicas es la del diablo como una figura con cuernos, cola y tridente, que se encuentra a menudo en el arte cristiano medieval y renacentista. Estas imágenes transmiten la idea de un ser maligno y tentador que se opone a Dios y a la moralidad. Una de las representaciones más recurrentes del diablo es la de un ser tentador, que seduce a los humanos para que caigan en el pecado y se alejen de la virtud. Esta imagen se encuentra en muchas tradiciones religiosas y culturales, donde el diablo es retratado como un ser astuto y persuasivo que busca desviar a las personas del camino recto. En muchas representaciones, el diablo es visto como la personificación del mal absoluto. Se le atribuyen características como la crueldad, la maldad y la corrupción. Esta imagen del diablo refuerza la noción de una fuerza oscura y negativa que se opone al bien y amenaza la armonía y el orden en el mundo. Además de las representaciones visuales, existen símbolos asociados al diablo que se utilizan para identificar su presencia o influencia. Uno de los símbolos más reconocibles es el pentagrama invertido, que se considera un símbolo de adoración satánica. Otro símbolo común es el tridente, que se asocia con el poder y la autoridad infernal. Estos símbolos se utilizan en contextos religiosos y culturales para representar el mal y la presencia del diablo. Además de las interpretaciones religiosas y culturales, se han propuesto interpretaciones psicológicas sobre el simbolismo del diablo. Algunos teóricos sugieren que la figura del diablo puede representar aspectos reprimidos o negados de la psique humana, como nuestros deseos oscuros, impulsos destructivos o sombras internas. Esta interpretación psicológica amplía el significado del diablo más allá de su connotación religiosa y lo vincula con la exploración de la psicología humana. El simbolismo del diablo ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. Ha inspirado obras literarias, cinematográficas y musicales que exploran temas relacionados con el mal, la tentación y la lucha entre el bien y el mal. En la cultura popular, el diablo a menudo es retratado como un personaje intrigante y seductor, que fascina y aterroriza a la vez. El diablo ha sido objeto de estudio y debate en la teología y la filosofía religiosa. Diversas tradiciones religiosas y corrientes de pensamiento han abordado su existencia y su papel en la cosmología. Algunas creencias consideran al diablo como una entidad literal y personal, mientras que otras lo interpretan como una metáfora del mal o una fuerza negativa dentro de cada individuo. Estas diferentes concepciones han llevado a interpretaciones y explicaciones diversas sobre su existencia. El estudio del diablo también se ha abordado desde la psicología y la filosofía moral. Se han propuesto teorías que sugieren que el concepto del diablo puede ser una representación simbólica de nuestros propios impulsos oscuros y nuestras tendencias hacia el mal. Esta perspectiva busca explorar la naturaleza humana y cómo lidiamos con nuestros deseos y acciones negativas. El estudio del concepto del mal desde la perspectiva de la psicología ha generado una amplia gama de teorías y enfoques que buscan comprender las causas y la naturaleza del comportamiento humano considerado malicioso o maligno. Si te está gustando este video, por favor haz clic en me gusta y suscríbete. Nos ayudas mucho para seguir creando videos interesantes. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. La psicología ha investigado la naturaleza humana en relación con el mal, analizando los factores internos y externos que pueden influir en el comportamiento destructivo o inmoral. Diversas teorías psicológicas, como el psicoanálisis de Sigmund Freud, han explorado las motivaciones inconscientes y los impulsos agresivos presentes en la psique humana. La psicología también ha estudiado los trastornos de personalidad que pueden estar asociados con comportamientos maliciosos. Por ejemplo, la psicopatía y la sociopatía son trastornos caracterizados por la falta de empatía, el comportamiento manipulador y la tendencia a infringir las normas sociales. Estos trastornos han sido objeto de investigación para comprender la relación entre la psicopatología y el mal. La psicología social ha examinado cómo las influencias sociales y culturales pueden moldear la conducta humana y la percepción del bien y el mal. Factores como el conformismo, la obediencia a la autoridad y la desindividualización pueden desempeñar un papel en el comportamiento negativo o violento de las personas. También ha estudiado el concepto del mal en contextos específicos como la violencia de género, el genocidio y los crímenes de guerra. Estas investigaciones buscan comprender las motivaciones y los procesos psicológicos que llevan a individuos y grupos a participar en actos de maldad extrema. Además de los enfoques psicológicos, existen teorías que se han propuesto para explicar el origen del mal desde una perspectiva más amplia. Algunas de estas teorías incluyen la teoría del aprendizaje social, que argumenta que el comportamiento malicioso se adquiere a través de la observación y la imitación, y la teoría de la deshumanización, que sugiere que la falta de empatía hacia los demás puede conducir a actos maliciosos. La psicología ha realizado importantes contribuciones para comprender el concepto del mal y los factores que pueden influir en el comportamiento maligno. Estudios sobre la naturaleza humana, trastornos de personalidad, influencias sociales y culturales, así como investigaciones sobre el mal en contextos específicos, han arrojado luz sobre los procesos psicológicos que subyacen a comportamientos considerados maliciosos. Estas investigaciones demuestran ampliando nuestra comprensión del fenómeno del mal y su manifestación en la sociedad. El enigma del diablo continúa fascinando a la humanidad, desafiando nuestras creencias, despertando debates y alimentando la imaginación colectiva. Ya sea como una entidad sobrenatural, una representación simbólica o una metáfora del mal, su presencia en nuestra cultura y religión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de nuestro entendimiento. En última instancia, la cuestión del diablo nos confronta con nuestras propias sombras y nos desafía a explorar los misterios más profundos de nuestra existencia. ¿Tú qué crees? Cuéntanos en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!